Lo que se puede hacer es divertirse siempre y cuando siguiendo las reglas de un país. Y eso es siendo respetuoso, eso es informándose, para eso la FIFA y el gobierno de Qatar y el gobierno de México te dan las herramientas para que las sigas. Como siempre pasa en el folclore mexicano, siempre nos desviamos en el tema de bebidas alcohólicas, se va a poder beber en los fanfets, en los hoteles, no en los estadios. Eso sí, en el traslado, los traslados puedes viajar con tu carnet, con tu carnet Hayat, pero entrar al país de invitado también puedes centrar. En sí, básicamente los mitos sí se pueden correr y todo eso, que no puedes hacer esto, tomar fotos y nada. Sí, lo puedes hacer, pero siempre con el debido respeto hacia un país y a lo que tú tienes como folclore mexicano. Una cultura muy enriquecedora, va a ser un mundial único, el primero en tierras árabes, y en el cual va a tener muchos atractivos, obviamente culturales, obviamente la ciudad en sí, en torno, va a ser un mundial en el cual vamos a tener la oportunidad de ver cuatro partidos al día, si es la zona en la que estés, van a poder convivir todas las aficiones del mundo y obviamente las selecciones que van. Entonces, se vislumbra un mundial maravilloso en el cual nuestra selección siempre va a ser importante y va a ser la llegada de toda la afición mexicana, el protagonista. ¿Cuánto compras a ti, la Argentina y todas estas aficiones en las cuales vamos a disfrutar mucho el mundial? Son muchas cosas, no es solamente encasillarte en algo, en un solo tema, no. Es el país, la cultura, los escenarios, los estadios son increíbles. La verdad que no pararon en mostrarles lo grandioso que es Qatar al mundo y obviamente la FIFA también se están luciendo en los estadios. Los estadios son maravillosos, de cualquier punto puedes ver un gran partido de fútbol, los accesos también, los fanfags también van a estar muy divertidos. Imagínate convivir ingleses con mexicanos, españoles, argentinos, noruegos, de todos los países, va a ser increíble. Entonces decirte cuál va a ser el atractivo, yo creo que de por sí el mundial en sí es atractivo, va a ser un mundial, lo vuelvo a decir, único en el cual vamos a ver de una ventana a otra grandes aficiones.